Dentro de WoW existen muchos personajes interesantes, algunos con pasados sumamente complicados creados netamente en Warcraft y otros que simplemente están inspirados en historias de personajes reales o personajes de series y películas. Como bien sabrán, hace poco realicé la historia del gran John Jay Kishan, el Rambo de WoW, y después hice el video de Harrison Jones, el Indiana Jones de WoW, pero hoy veremos a un personaje que nos ha acompañado por casi todas las expansiones del juego y que su inspiración nace de una persona real. ¿De quién les estoy hablando? Pues del gran Hemet Nessingwari, el cazador supremo, dicho por muchos cazadores, el más famoso entre sus pares. Hemet Nessingwari está inspirado en el autor y cazador Ernest Hemingway, quien se hizo popular por muchos de sus libros, pero también por su estilo de vida, ya que este era un ávido cazador, un viajero de safari y pescador. Jeff Kaplan, desarrollador del juego específicamente, era un fan acérrimo de este autor, y por esto mismo se encargó de meterlo al lore de Warcraft. Con esto se creó un personaje que nos ha estado acompañando por mucho, mucho tiempo. También muchas de sus obras son parte del juego, como por ejemplo las Colinas Verdes de Tuercespina, son referencia directa al libro de Hemingway Colinas Verdes de África. El logro, Colinas como el Ex Blancos, inspirado también en el libro Colinas como Elefantes Blancos. O el otro logro también que podemos encontrar en la expansión de Wrath of the Lich King, Las Nieves de Arrasca Norte, referencia al libro de Las Nieves en el Kilimanjaro. La primera vez que vimos, al menos dentro de la historia, a Hemet Nessingwari fue en uno de los cómics lanzados por Warcraft llamado como Leyendas Vol. 3. En esta se cuenta la historia de cómo Hemet fue contratado por unos elfos de la noche para cazar a un furbol que los estaba aterrorizando. Esta caza lo lleva a buscar a esta criatura hasta la cuna del invierno, donde se topa con un grupo de cazadores liderados por un sujeto llamado Kridi. Estos eran cazarcompensas más que nada, y le mienten diciéndole que estaban buscando cazando a unos zorros. Hemet, sin embargo, se da cuenta rápidamente que ese no era el caso. Nada en su estilo de cacería le decía que estaban haciendo esto de verdad, y por esto mismo decide separarse de ellos. En este punto se topa con un enorme felino, el cual termina siendo una elfa druida llamada Telina. Telina le cuenta cómo estos cazarcompensas habían matado a su sable de la noche, y que este recién había dado a luz a tres cachorros. El problema es que estas crías de sable poseen unas marcas hermosas cuando recién nacen, pero que cuando crecen desaparecen. Por esto mismo, estos cazarcompensas iban a ir tras ellos a como de lugar. Es aquí donde Hemet decide apoyar a esta elfa de la noche, escapando del grupo de Kridi, pero también terminando con una baja importante, ya que en este escape Kridi logra dispararle a Telina, muriendo poco tiempo después pese a los cuidados de Hemet. Esto nos lleva al momento más épico de este cazador, donde comienza a construir trampas, construir arcos y flechas, y asesinar uno a uno a todos los cazarcompensas de Kridi. Dejando al final al mismo líder atado a un árbol y utilizándolo como carnada para atraer al fútbol que estuvo cazando en un principio, logrando una caza perfecta, cobrando la cabeza de su cacería principal, pero a la vez su venganza en contra de estos cazarcompensas. Todo esto al parecer lo cuenta de nuevo a un grupo de cazadores que había cazado a un tigre, pero de una forma tal vez no tan honorable, simplemente con una trampa y con un disparo de cerca. Este les cuenta como conoció el significado de una caza honorable, y él mismo reclama el cuerpo de este tigre para enterrarlo y de alguna manera devolverle un poco la dignidad a tan majestuoso ejemplar. Luego de esto vimos a Gemet por fin ya dentro de Uwou, en la zona del valle Tuercespina, en la expedición de Nessingwari. Aquí este aún es un aventurero joven quien nos da muchas misiones de caza y exploramos criaturas salvajes, así como también recolectamos páginas del libro que este mismo escribió, Colinas Verdes de Tuercespina. Como dije antes, referencia al libro de Ernest Hemingway, Colinas Verdes de África. Pero luego de sus aventuras en esta zona, Gemet se dirigió al portal al oscuro, abriéndose paso a la zona de Nagrant, para buscar mayores presas en el otro mundo. En su ausencia, su hijo, Gemet Nessingwari Jr. tomó su lugar en el valle Tuercespina. En Nagrant, Gemet continúa con su cacería, dándonos muchas misiones para eliminar a la fauna local y buscar también aquellas criaturas que son más difíciles de encontrar. Luego, durante el Rat of the Lich King, cuando todo el mundo estaba preocupado por el regreso del regex anime, Gemet se dirigió a la cuenca de Solazar y levantó un campamento llamado como la base Nessingwari. Pero en rasga norte aparece un grupo que se opone totalmente al estilo de vida de este personaje, y son el grupo llamado como Deta, druidas por el ético y humano tratamiento de animales. Son también una referencia al grupo Peta, que en su momento estaba obteniendo bastante atracción de la media y era imposible no meterlos dentro del juego de alguna forma. Pero aquí también hay otro grupo de cazadores que están haciendo de las suyas y culpando de todo al pobre Gemet. Por supuesto, ayudamos a detenerlos, a destruir varias de sus trampas e inclusive atacar a estos mismos cazadores. Gemet, después de todos estos problemas, no volvió a aparecer en rasga norte, y luego lo pudimos ver en la expansión del cataclismo, donde apareció en el monte Hyal como uno de los protectores de este lugar. Pero luego del cataclismo llegó el descubrimiento del continente de Pandaria, y con esto una caza demasiado atractiva para este personaje. Por esto mismo lo pudimos encontrar en el valle de los cuatro vientos, pero ahora acompañado de su hijo en esta nueva aventura. Aquí cazamos todo tipo de animales, y de hecho vemos como el hijo de Gemet trata constantemente de impresionar a su padre y de no quedarse atrás en la misma cacería. Por esto mismo, siguiendo unos textos antiguos, encuentra un ritual que al parecer llama a una criatura poderosa. Con la idea de poder cazarla, realiza este ritual, solo para terminar saltando a un lago llamado por esta criatura. Gemet y el héroe de Azeroth se lanzan al lago también, tratando de rescatar a Gemet Jr., pero este como que está en un estado de trance, y tenemos que luchar directamente con una criatura llamada como la pesadilla de Thorhar. Luego de eliminarla, Gemet Jr. se disculpa por todo el problema que nos causó, pero Gemet padre le dice que se siente orgulloso, ya que realmente le puso la palabra grande a este juego de cacería. Luego en Warlords of Draenor, Gemet no tiene mucha participación, este fue de hecho llamado por la Horda y la Alianza a la zona de Nagrant, con la promesa de tener una gran cacería. Pero cuando este llegó, la sorpresa era que la caza simplemente se trataba de eliminar lobos del clan Grito de Guerra. Decepcionado por esto, establece un campamento pequeño al norte del Salón del Valor, donde se la pasa tomando fuertemente hasta el final. De hecho, si te ponías a tomar junto a él, había una posibilidad de que este aparezca en tu fortaleza de cuando en cuando. Luego llegó la invasión de la Legión Ardiente, y con esto la exploración de las Islas Quebradas. Aquí podemos encontrar nuevamente a Gemet en la zona de alta montaña, con su grupo de cazadores tratando de lidiar con muchos nuevos cazadores inexpertos que le estaban malogrando la caza en la zona. También seguimos la historia de una de sus pupilas, Adi Silvarisma, quien lo acompañó por casi todas sus aventuras y ha sido pues la encargada de documentar y escribir todo lo que pasa con él. Pero ésta quiere convertirse en cazadora y le ayudamos también a lograr este sueño. Gemet también es parte de una micro celebración donde nos lleva con globos aerostáticos a visitar todos los puntos de alta montaña. Luego, con la batalla de Azeroth, Gemet nuevamente aparece, pero ahora en la zona de Zuldazar. Aquí éste se encuentra junto a un grupo de cacería y nos manda, como siempre, a eliminar muchas criaturas de la zona y matar presas importantes de cuando en cuando. Pero en un punto, cuando regresamos al campamento, nos damos con la sorpresa que todo el grupo ha sido asesinado. Esto nos lleva a la desaparición del mismo Gemet, quien termina en un lugar que parece el hogar de otro cazador, lleno de trofeos, de cabezas de animales y con Gemet colgado boca abajo. Aquí lo liberamos y éste nos dice que un cazador llamado como Ho nos está cazando a nosotros y que simplemente lo ha utilizado a él como carnada. Luego de esto, nos enfrentamos a este cazador y por supuesto lo logramos derrotar. Con esto, prácticamente termina todas sus participaciones hasta el día de hoy en WoW, pero actualmente sabemos que estará presente en la expansión de Dragonflight y estará cuestionando todo, ya que al parecer ha llegado a una edad en la que la caza ya no lo llama como antes. Y quizás veamos el último desarrollo de este personaje dentro de WoW. Sin duda alguna será un momento muy emotivo e importante para todos los que hemos estado pues siguiendo su historia durante los años. Por supuesto, si no quieren perderse de esto, denle una suscribida al canal y por ahí también activen la campana de notificaciones para que les avise cada vez que suba algo nuevo. Si les gustó el vídeo también pueden apoyarme con un me gusta y escríbanme qué otros personajes o historias quieren ver a continuación. Pero este fue mis bros el gran Gemet Nessingwari, un personaje que sin duda alguna ha marcado a muchos jugadores del juego y siempre es un placer encontrarlo en una nueva zona con sus misiones de caza. Desde ya, muchas gracias por el apoyo y como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao.